que ya se suman a esta transmisión de Sin Censura, el querido Erick Gutiérrez, el hermanito Erick Gutiérrez, director de Sin Línea MX, analista, ya le decía, miembro de esta familia Sin Censura, siempre dispuesto a dejarla víbora chillando. ¿Cómo estás, Erick? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Mi querido Vicente, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí andamos saludando como siempre a todos. Gracias, querido Erick. Y déjame saludar también al doctor Eduardo Sabugal, quien también está dispuesto, siempre dispuesto a cumplirle la audiencia de Sin Censura. Querido Eduardo, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Erick. Un saludo a todo el auditorio. Ya estamos aquí listos. A ver, ¿qué está pasando? En la oposición no creo que vayan a llegar completitos a la elección presidencial. El PRD se desmorona, se pelean entre sí. Los pocos que quedan de estos, perdón, perredistas, no pedorristas. Xochitl Galvez hablando de países noruegos, de sed de hambre, de qué tantas tonterías. Y luego, lo que parece ser el clavo que le faltaba, ¿no? Esta nueva encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, que dice que Xochitl Galvez la tiene muy complicada. Cuarenta puntos de ventaja le lleva a Claudia Sheinbaum. Y ahora, ¿para dónde vamos, mi querido Erick Gutiérrez? Por cierto, también en la oposición mediática. Algunos ya están en la lona, ¿no? Los Loret exhibidos, la propia Carmen Aristegui hoy, a la que le metieron un gran raspón en la mañanera. Azucena Oresti exhibida. Vaya panorama, querido Erick Gutiérrez. Mira, ante la falta de propuestas, ante la falta de ideas de la oposición en general, y me refiero a políticos, empresarios o pseudoempresarios y medios de comunicación, están cayendo en la desesperación más absoluta, ya en la paranoia, ¿verdad? Y vemos, no solamente lo que tú mencionabas, vemos, por ejemplo, a un Riva Palacio diciendo que la verdad ya no importa, que la verdad ya es irrelevante, ¿verdad? Que lo que cuenta es la narrativa. Pero lo que pasa es que, como mencionabas y como se mencionaba anteriormente, el PRD se está desbastando. Yo dudo mucho que salve las próximas elecciones. Ya quedan 20 y no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y en cuanto a la candidata, ¿qué le podríamos decir? Porque gelatinosa no me gusta mucho, digamos, coloidal, ¿verdad? En cuanto a la candidata, coloidal. Creo que hemos perdido la conexión con el querido Eric Gutiérrez. Nada más confirmenme si me escuchan, compañeros. Mi querido Eric, si nos estás escuchando, a ver si... A ver si regresa al sistema el querido Eric Gutiérrez. ¿Algo pasó? Alguien que no lo deja, que le está llamando por teléfono seguramente. Mi querido Eduardo Sabugal, también pregunto tu opinión acerca de este panorama que planteo para arrancar la mesa de diálogo. Sí, bueno, yo creo que desde hace tiempo hemos como omitido un problema casi numérico, que tiene que ver con la lógica de la desaparición de ciertos partidos políticos. Me refiero en concreto al PRI y al PRD. Es casi un hecho que van a desaparecer. Va en declive no solo los números que obtienen en las elecciones, sino el número de afiliados, el número de personas que siguen creyendo al interior de sus propios partidos. Han dejado de cumplir incluso la función de partido, pensando en que un partido debe de aglutinar, darle cobertura a cierta voluntad popular. El PRI y el PRD han dejado de cumplir esa función desde hace décadas, yo diría. Entonces, van a desaparecer, ese es un hecho. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos residuos? Ya vimos que lamentablemente algunos quieren encontrar sitio en Morena, otros se hacen pasar por independientes, como si pudieran borrar su pasado. Pero es un problema que hay que abordar. Son como células que explotan y que quedan residuos de esa maquinaria electoral, de ese poder político que tenían. Quizá por eso sería interesante pensar más allá de lo partidista, pensar más bien en qué momento la cobertura, si es que la tenían, la cobertura social o política al menos que le daban a ciertos grupos, cómo tendría la cuarta transformación que suplir o cubrir a esos sujetos históricos que ya el PRI y el PRD ya no van a cubrir. Y por otro lado, ¿qué hacemos con estos sujetos? Suena horrible el término de basura, ¿no? Pero que son desechos o basura de estos partidos políticos y que siguen ahí inquistados y que siguen en las cámaras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el plan C de votar masivamente no solo tendría que ver con poder darle causa a las reformas que propone la Cuarta Transformación, sino también desechar esos residuos de estos partidos que van a implotar muy pronto. Implotar muy pronto. Bueno, creo que más pronto que tarde. Ahí sí suscribo, querido Eduardo Zabugal. Voy nuevamente contigo, Erick Gutiérrez, para escuchar el cierre de tu exposición, de tus comentarios sobre estos perredistas que ya se andan peleando por el último huesito que puedan. Y eso podría también llevarnos a pensar que por tener fuero, entendió el que entendió, mi querido Erick Gutiérrez. No, no tenemos el audio, no tenemos en audio al querido Erick Gutiérrez. Mientras logramos conectar, hacer una buena conexión, una eficiente conexión con el querido Erick Gutiérrez, Eduardo Zabugal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Carmen Aristegui está defendiendo a los indefendibles, a los malandros de los malandros, y que por ahí está el dueño de un medio de comunicación al que le habían dado la construcción de una pista en el aeropuerto de Texcoco que terminó cancelándose. Y bueno, el presidente está literalmente en todo y no les pasa una con esta supuesta investigación de los caprichos de López Obrador y la cancelación del aeropuerto en Texcoco y lo que les está costando a los pobres mexicanos. ¿Qué parte no han entendido de las matemáticas? Esto iba a costar Texcoco, esto fue lo que nos costó la cancelación, esto fue lo que nos costó el aeropuerto Felipe Ángeles y salimos con una lana, ahorrándonos una lana. Eduardo Sabugal, el presidente anda durísimo y creo que con justa razón repeliendo agresiones o dardos mediáticos. Sí, así es. Hay que recordar que el 51% de los contratos que estaban ya amarrados para el aeropuerto de Texcoco, el 51% de esos contratos, que además fueron dados por asignación directa, ni siquiera por licitación, decía el 51% de esos contratos pertenecían a cinco empresas, cinco familias, cinco empresarios. Y uno de esos es el que mencionó, sin decir su nombre, pero es el que mencionó hoy en la mañanera cuando decía que Carmen Aristegui, a lo mejor sin saberlo, que yo creo que sí lo sabe, defendía a un empresario que es dueño del grupo Imagen y que es dueño de un montón de cosas, de hospitales, de carreteras, de cárceles, o sea, administración de cárceles incluso. Y dentro de esos negocios, este hombre, que su nombre es Olegario Vázquez Raña, cuyo hijo, Olegario Vázquez Aldir, que tiene como 20 radiodifusoras en todo el país, entre otras cosas, tenían el negocio de una pista en ese aeropuerto que se iba a construir en Texcoco. Entonces, hasta Andrés Manuel dice, pues, ¿qué tiene que ver un medio de comunicación con una pista de aterrizaje? Entonces, un poco lo que está haciendo López Obrador es, nuevamente, desenmascarar el supuesto periodismo de alguien que asumíamos como una persona seria, como Carmen Aristegui, que en realidad servía a un grupo de interés y que lo sigue haciendo. Detrás de... Bueno, es más, ella misma, Carmen Aristegui, durante un rato, creo que hasta el 2022, trabajó en grupo imagen, hasta que se peleó con Ferriz de Conn, tengo entendido. Pero detrás de... O sea, siempre hay que ver de parte de quién, ¿no? Entonces, detrás de esos ataques de Carmen Aristegui por un supuesto reportaje sobre el aeropuerto de Texcoco, el frustrado aeropuerto de Texcoco, pues detrás de eso está Olegario Vázquez Raña, que es realmente el que mueve los hilos. Es un poco lo que pasa con Madrazo y Loret de Mola, ¿no? O sea, siempre hay alguien que mueve las fichas y los peones en el tablero, ¿no? Entonces, López Obrador no se engancha, sino que siempre pregunta de parte de quién. Y normalmente ese quién es uno de los miembros de la oligarquía. Así es. Y vamos ahora sí a intentar nuevamente el enlace con el querido Eric Gutiérrez. A ver si ya podemos escucharte, Eric. ¿Ahora sí me escuchan? Ándale, ándale. Clarito, fuerte y claro, mi querido Eric. Pues ahí están ya más elementos sobre la mesa para el análisis, para tus comentarios, para tus opiniones. Sí, terminando con lo que empecé en mi intervención anterior, les comentaba que desde que empezaron las campañas he estado planteando que probablemente pusieron a un personaje como Xochitl Galvez porque no les interesa en realidad la presidencia. Ellos saben que pusieran a quien pusieran no iban a lograr la presidencia y prefirieron no quemar a políticos como podría ser Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes, ¿verdad? Y pusieron a alguien que ellos consideran pues fácilmente reemplazable, que no les importa lo que le suceda a esta persona después de junio de 2024. Por eso pusieron a Xochitl Galvez. Porque lo que en realidad les interesa es, uno, lograr las plurinominales suficientes para cubrirse la espalda los dirigentes de los tres partidos que respaldan a Xochitl Galvez. Y en segundo lugar, tratar de impedir a como de lugar que la alianza sigamos haciendo historia, seguimos haciendo historia, logre la mayoría calificada en el Congreso. ¿Verdad? Esa es su verdadera tirada. Eso es a lo que le apuntan. Inclusive, Claudio X. González lo confesó abiertamente hace como un año cuando dijo que a ellos lo único que les interesaba era controlar el presupuesto de la nación. Entonces, por eso tienen y mantienen a Xochitl Galvez como precandidata coloidal. Entonces, yo creo que no les interesa, no les importa tanta pifia, tanta mentira, que ya dejó de ser gracioso para convertirse en patético. Porque es un personaje desechable. ¿Y por qué escogieron a una Xochitl Galvez? Bueno, pues porque ella, el personaje que le dieron a Xochitl Galvez de supuesta indígena, de supuesta crecimiento por méritos propios, que vendiendo gelatinas se fue a una empresa que le vende al gobierno cuatrocientos millones de pesos. Ese es el concepto que la oligarquía tiene del pueblo de México, que es tonto, ignorante, etcétera, etcétera. Y por eso la pusieron a ella creyendo que ella sí iba a conectar con la población. Pero es un personaje desechable, es un personaje que sabe perfectamente que no va a lograr nada. Y yéndonos a lo que mencionabas, lo mencionaban de Aristegui, yo leí el artículo y es una danza de cifras que muy probablemente, porque no presenta de dónde obtiene esas cifras, el reportaje no presenta de dónde las obtiene. Entonces son muy probablemente las cifras que maneja toda la oposición de cuatrocientos mil millones y de ciento noventa millones de dólares y no sé cuánta cosa. Y todo el reportaje, pues es una danza de cifras nada más y toman declaraciones, por ejemplo, de el director financiero del aeropuerto de la Ciudad de México, de diferentes personajes y de ahí infieren, suponen que hay una desviación de recursos del TUA hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y hacia el Tren Maya, pero no prueban nada, nada más lo infieren, lo insinúan y todo esto es para comentarles que lamentablemente Aristegui ya entró a la escuela de Loret, a la escuela de los montajes, al periodismo de suposición, de inferencia, de conjetura. Entonces, muy merecido el raspón tan fuerte que le puso esta mañana Andrés Manuel a Carmen Aristegui, porque ya, como toda la prensa opositora, ya se desesperó, ya tiene el mismo discurso de Lorentz, tiene el mismo discurso de Dóriga, ya tiene el mismo discurso de Rivapalacio, ya todos los podemos perfectamente encajonar en ese parámetro, incluyendo al círculo rojo tan famoso de hace tiempo, a Aguilar Camín y todos ellos, que hablan de una dictadura muy chistosa que se somete al pueblo todos los días y que puede ser vencida por los medios democráticos. Así es, y para cerrar esta mesa de diálogos y me permiten poner este tema para el análisis de ustedes, querido Eduardo Sabugal, querido Erick Gutiérrez, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le sigue el rollo a Maru Campos que básicamente dice que dejen de hacerse pendejos en el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, en el tema de seguridad creo que hace bien el presidente, pero yo sé que es lo que estaban esperando personajes como Lili Tellez para, por ejemplo, comentar en redes sociales la gobernadora de Chihuahua Maru Campos tiene razón, Andrés Manuel López Obrador no cumple su obligación de proteger a la población ante los criminales AMLO como víbora de cascabel distrae con su lengua viperina y traiciona a las personas las deja indefensas y las asesinan dice Lili Tellez ahí está viendo usted el tweet mi querido Eduardo Sabugal voy contigo para que me des tu opinión creo que hace bien el presidente creo que es cachetada con guante blanco no caer ahora sí que en provocaciones querido Eduardo sí bueno primero primero da risa que Lili Tellez hable de víboras de cascabel yo creo que se mordió la lengua pero bueno yo creo que ni siquiera vale la pena hablar de Lili Tellez yo más bien creo que la gobernadora Maru Campos se va a arrepentir de lo que de lo que dijo porque además fue una entrevista banquetera así fue una ocurrencia cuando cuando lo dijo yo más bien creo que estaba enojada con con la secretaria de seguridad pública este vi la entrevista que esa banquetera que le hacen donde ella dice esta que dice que el gobierno federal se hace este omiso o que se hace pendejo no así lo dijo bueno este a mí me parece que esto marca este la diferencia de estatura política que tiene una mujer como ella y alguien como Andrés Manuel López Obrador que inteligentemente no se engancha dijo yo no voy a contestar groserías ahí no hay ningún tipo de diálogo el gobierno federal está haciendo lo que se debe de hacer Rosa Isela Rodríguez no es este García Luna hay diferencias no somos iguales y en una de esas están jugándole chueco en la en Chihuahua a la propia gobernadora no o sea alguien la está este mal informando o la quieren culpar a ella y entonces desesperada dice esta tontería en una entrevista este banquetera no creo que ni siquiera lo haya pensado mucho yo creo que fue un error este del cual se va a arrepentir profundamente y entonces te digo simplemente esto mostró la las diferencias de estatura política y moral entre ambos personajes alguien como ella y alguien como López Obrador que muy inteligentemente no se monta en ese ataque en esa declaración banquetera y además aclara que es justo por los tiempos electorales que dice pues son tiempos en los que se van a venir insultos así al por mayor y el reforma no solo Lili Tellez sino que hasta el reforma también le dio eco a ese insulto ¿no? este y también habló de este lenguaje de López Obrador yo creo que mandándole una indirecta a Xochitl diciendo que los que hablan con groserías creen que así tienen más este son progres buena hondita dice López Obrador sintiéndose revolucionarios porque mentan madres y ofenden y dice López Obrador eso ya no el pueblo ya está informado el pueblo está en otro nivel de conciencia y yo creo que que así es ¿tú cómo entiendes este nuevo episodio de Maru Campos traicionando incluso las las diferencias y la cortesía que había tenido Andrés Manuel López Obrador con ella rayan lo malagradecida esa ya es mi opinión mi querido Eric Gutiérrez sí mi querido Vicente fíjate que desafortunadamente estamos viendo como el discurso de la de la oposición va cada vez más abajo va más va bajando estamos estamos viviendo una involución política de la de la derecha que nos está llevando a una xochilización de todos los actores este políticos de la derecha y y esto es preocupante porque realmente es una oposición que no nos merecemos los mexicanos ¿verdad? este la posición la con las expresiones que hizo Maru Campos a mí lo que me di Maru Campos a mí lo que me dice es de que ella el gobernador de Guanajuato y otros más están abdicando de de su obligación como gobernadores porque recordemos que 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 quien quien tiene que atender la 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 inseguridad este tipo de delitos este pues son los el gobierno de proximidad que es el municipio y luego el gobierno estatal y ya si no pueden entonces debe entrar el gobierno el gobierno federal porque hay que hacer hay que hacer la aclaración ninguno de esos delitos es del fuero federal hasta que un juez no lo califique como tal entonces no es nada más porque digan ah es que sabemos que son este delitos de crimen organizado y sabemos que utilizaron armas de uso exclusivo del ejército no 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 todo eso tiene un protocolo y tiene que ser este primero presentado por el ministerio público local y luego analizado por un juez y luego declarado como delito federal entonces lo que está haciendo Maru Campos es abdicar de su obligación de defender a los a los ciudadanos entonces si con estas expresiones nos damos cuenta que ella está este cediendo el poder a la federación entonces uno para que quieren que sea un un estado libre y soberano y dos para que quieren una gobernadora pues sí definitivamente mi querido Eric Gutiérrez porque nos cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos desde diferentes trincheras querido hermanito muchas gracias claro que sí bueno pues los invitamos a que a que nos sigan o que nos acompañen se suscriban a todas nuestras redes sociales estamos en todas las redes sociales este como sin línea MX y en X estamos como sin línea sin línea guión bajo MX estamos en TikTok YouTube en todos los en todas las redes sociales y mi X personal es Ericisback1 muchas gracias por por esta oportunidad de expresión y un saludote muy fuerte a Eduardo y a ti por favor un abrazo gracias mi querido Eric mi querido Eduardo Sabogal cerramos también con la invitación para la audiencia gracias Vicente estamos en lo que antes era Twitter ahora X como arroba perifonia R arroba perifonia R y bueno un gusto como siempre compartir la mesa con Eric un abrazo para ti para Eric Vicente nos escuchamos pronto claro que sí gracias Eduardo gracias Eric estamos al pendiente para otra mesa de diálogo en este espacio libre libre como el viento y bueno momento también de diálogo de diálogo